... Señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Ustedes veían, estaba la placa de los compañeros trabajadores de la Asociación de Trabajadores de la Televisión Nacional. Estamos arrancando, por lo tanto, un poco más tarde. Les agradecemos que estén allí esperándonos. Es un gusto en esta noche recibir a tres hombres que vienen del movimiento sindical. Tres hombres, cuando digo tres hombres hablo en general, obviamente, porque también hay una mujer que nos acompaña en esta mesa hoy del movimiento sindical, de los movimientos sociales de nuestra América Latina. Las complejidades que hoy el sistema, que los trabajadores y que los movimientos sindicales están teniendo en nuestra América para plantear sus reivindicaciones, cuáles son las situaciones en cada uno de los países que están representados en esta mesa. Está el Uruguay también. Pero, ¿cuál es la situación global de nuestra América Latina? Presentamos el tema de esta noche con un informe y después presentamos a nuestros invitados. Luego de un arranque de siglo en el que los trabajadores sindicalizados de América Latina lograron varias conquistas en materia del empleo y las condiciones laborales, el advenimiento de una corriente de gobiernos conservadores con promesas de flexibilización laboral puso en jaque esas conquistas y obligó al movimiento sindical a repensar estrategias. Lamentada PS55 en Brasil, una de las primeras modificaciones de Michel Temer luego de acceder al gobierno marcó un mojón en este sentido y en algún punto pareció inspirar a otros gobiernos de la región que empezaron a transitar en el camino de reformas laborales profundas o puntuales. A eso se sumaron decisiones como la del gobierno argentino de Mauricio Macri, que meses después de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional decidió eliminar la cartera de trabajo en su país y transformarla en una secretaría del Ministerio de Producción con el argumento de armar un equipo compacto para afrontar una situación de emergencia. Todas estas medidas de recortes también parecen alcanzar a los movimientos sociales de los diferentes países, cuyo punto en común parece ser el recorte en la inversión destinada a los sectores de menores recursos. Es así que los trabajadores de América Latina han venido enfrentando nuevos desafíos a la hora de defender conquistas laborales que garanticen condiciones de empleo aceptables y reconozcan derechos sindicales. La libertad sindical y la libertad de asociación son un derecho humano fundamental que, junto con el derecho de negociación colectiva, son esenciales para la organización internacional del trabajo. Los derechos de sindicalización y de negociación colectiva son habilitantes y permiten promover la democracia. Una buena gobernanza del mercado del trabajo y unas condiciones laborales decorosas. Todos los trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas, con objeto de promover y defender sus respectivos intereses y de celebrar negociaciones colectivas con la otra parte, libremente y sin injerencia de unas con respecto a otras, ni intromisión del Estado. Es un gusto recibir esta noche a Marta Flores de la organización Jubileo Sur, una organización nicaragüense. Gracias por acompañarnos. Después te voy a pedir que en 30 segundos nos cuentes qué es Jubileo Sur. Iván González es coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas. Iván, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por estar. Y Martín Ford, el Secretario de Relaciones Internacionales de AEBU. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Jubileo Sur? Brevemente. Jubileo Sur es una red, una red no de Nicaragua, es una red que tiene presencia en la región Mesoamérica, con Sur, Andina y Caribe. Es una red que tiene 20 años, en este año 2019 recién cumplimos 20 años de habernos formado y trabajamos sobre el eje del enfrentamiento a los procesos de deuda financiera y ecológica, así como el elemento de la justicia socioambiental en los territorios y todo lo que tiene que ver con los procesos de la militarización, la criminalización y la visión colonial que hay sobre nuestros territorios. Entonces trabajamos sobre estos tres ejes temáticos. Es una red que tiene presencia en 18 países con 25 organizaciones que representan la red. Exactamente. La Confederación Sindical de las Américas, Iván, también brevemente para que los que nos están escuchando y de repente no la conocen se enteren de qué estamos hablando. Gracias y primero nuestra solidaridad con los compañeros del sindicato y de la acción gremial justa y legítima. Nos solidarizamos en ese sentido con los compañeros de la TV pública. Y la Confederación Sindical de las Américas es una expresión regional, es una de las organizaciones regionales sindicales existentes en las Américas, es la regional de la Confederación Sindical Internacional que afilia más de 200 millones de trabajadores en el mundo y la CCA, una representación de más o menos 55 millones de trabajadores desde Canadá, Estados Unidos, América Central, Caribe, países del cono sur de Andinos. Y la novedad es que la Confederación se instaló en Montevideo hace relativamente poco tiempo. Sí, estábamos de mudanza después de 12 años en San Pablo, antes estuvimos en Caracas, antes en México, digamos, en la dinámica de la organización regional. Antes era regional interamericana, desde 2008 es de Organización Sindical de las Américas y este año, en febrero, el Consejo Ejecutivo aquí sesionó en Montevideo y fue el acto oficial de instalación de nuestra oficina acá en Montevideo. Empezamos formalmente, abierta está, pero digamos, operando, esperamos que en julio ya estemos operando. No es la única organización, Martín, me lo decías fuera del aire, de trabajadores y organizaciones que nuclean a otras organizaciones sociales que se instalan en Montevideo, ¿no? No, es verdad, sí. Creo que la situación actual de la región, que tanto nos preocupa con el avance de los gobiernos neoliberales, de una derecha bastante derecha, ha hecho que varias organizaciones se vengan a instalar a Uruguay y creo que es bueno para nuestro país, para nuestra democracia. Nosotros, como Sindicato Único del Sistema Financiero, en la EU, somos afiliados a la Uni Global Union, que es un sindicato global de los servicios que afilia a sindicatos, la CSA afilia centrales sindicales. La Uni Global tiene afiliados en los cinco continentes del mundo, nosotros pertenecemos obviamente a América y la oficina regional también se encuentra acá en nuestro país, en nuestra capital. Y también está Industrial Global Union, que es el sindicato de la industria, también está instalado en Montevideo. A ver, nosotros hacíamos un diagnóstico que es propio, que ni siquiera sé si es compartido por quienes están en esta mesa, pero en los últimos, por poner un límite temporal, cinco años, ha habido una serie de cambios de signos en los gobiernos de nuestra América que han significado para muchos sectores sociales y para los trabajadores retrocesos importantes, significativos. Hablábamos en el informe de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Argentina. Podríamos dar otros ejemplos, pero creo que esos son paranigmáticos porque además la fuerza que se ha utilizado para instalarlo. ¿Coinciden en esto? ¿Efectivamente ustedes ven que se está avanzando sobre los movimientos sindicales, sobre los movimientos sociales en nuestra América a partir de la emergencia de estos gobiernos? Sí, digamos que la lógica de la agenda conservadora neoliberal se soporta inicialmente en el desmontaje de lo que tiene con el mercado de trabajo, la desregulación, la flexibilización laboral. Entonces, digamos, esa es una condición básica de esa agenda conservadora. Luego vienen los recortes, junto con ello, vienen todo lo que viene con el recorte en el área social que afecta no solamente a la clase trabajadora empleada, sino a la población general. Pero en todo caso, es una tendencia política instalada en la región. Hubo un periodo en donde eso se resistió, porque la justificación es la crisis económica mundial y la necesidad de que las economías se ajusten y por lo tanto hay que cortar lo que impide el crecimiento económico y tal. Y resulta que la lógica de esa lógica económica conservadora parte del ataque fundamentalmente a las conquistas del punto de vista del trabajo. Y es una tendencia en la región y en el mundo que está acompañada de otras cosas, pero por el momento decimos que sí, esa es una realidad en la región que el problema de Argentina y Brasil son paradigmáticos porque fueron durante mucho tiempo, no ahora recién, históricamente Brasil y Argentina han sido de los países en los cuales la protección del trabajo, la garantía de los derechos a la seguridad social... Probablemente más en Argentina que en Brasil. Sí, más en Argentina, pero incluso venimos a Brasil y conocemos que en un periodo importante, incluso durante la dictadura, nunca se adoptaron medidas de punto de vista laboral como las que se están adoptando ahora. Entonces, es un ataque frontal y tiene un impacto sobre la región y el mundo. Para las organizaciones sociales está pasando lo mismo y también yo ponía un ejemplo de organizaciones de este tipo que se han visto fuertemente cercadas en su accionar, el movimiento de los sin tierras en Brasil, algunos movimientos, los más llamados el movimiento piquetero, que en realidad tienen otros nombres, pero bueno, se los conocen como movimiento piquetero, también se avanzó sobre ellos. En el caso de Jubileo Sur, las organizaciones a las que contiene ¿están también experimentando esta especie de cerco, de avance? Sí, efectivamente tiene mucho que ver con toda esa reconfiguración de la geopolítica. Entonces, las afectaciones que tenemos a nivel de la región, de lo que somos como continente, nos van a afectar. Digamos, el retroceso de las garantías laborales tiene efectivamente una repercusión en todos los ámbitos de la sociedad, porque esa es una de las políticas que se implementan, pero esa política viene acompañada de reducción de gasto, de cualquier, digamos, el gasto de salud, de educación. Eso significa que las poblaciones más empobrecidas y vulnerabilizadas por un sistema que tiene como prioridad la acumulación del capital y la reinversión, y la reinversión no solo en términos financieros, sino la, es decir, es cómo se reinventa ese sistema para seguir sosteniendo, sosteniéndose a partir de lo que economías muy empobrecidas como las nuestras, logran mantener. Pero son economías que han sido, digamos, empobrecidas y son dependientes de un sistema justamente a propósito. Entonces, para eso tenemos toda una estructura de un poder corporativo que, por un lado, tenemos los estados, digamos, que tienen el control, pero no solo el control político, es el control financiero, es el control de la tecnología, es el control de la ideología, de la política, de la religión, de todo, para poder tomar las decisiones que van realmente a beneficiar a las minorías, que son esos grupos que tienen el poder. Entonces, en términos de los movimientos sociales que tienen demandas diferenciadas, las mujeres, las poblaciones originarias, los pueblos negros, niños, jóvenes, adolescentes, que tienen además diferentes formas de poder expresar y poder organizarse, efectivamente nosotros vemos cómo el nivel de la criminalización y el nivel de la judicialización viene tomando, digamos, efectos absolutamente dramáticos. ¿La criminalización de la protesta? La criminalización de la protesta en diferentes niveles y con diferentes modelos. En un país, por ejemplo, como Haití, en 1994, cuando se da el golpe de Estado al presidente Aristide, se implementa entonces la política de pacificación con las tropas de los cascos azules de las Naciones Unidas, que han permanecido en una ocupación de un país y ¿qué garantiza eso? Garantiza la posibilidad de que las empresas transnacionales lleguen y hagan sus negocios, pero garantiza también un control geoestratégico de la región del Caribe y la posibilidad de tener directo a Venezuela. Un ejemplo muy claro. Las empresas, entonces, tienen una, digamos, una complicidad con los estados, pero también obedece a ese mismo control. No hay ningún poder que está separado del otro. Lo que pasa es que cuando hacemos ese análisis esquemático nosotros separamos las cosas. Pero el ámbito laboral es un ámbito político, es un ámbito que reivindica también. Y el ámbito laboral nos compete. Porque aquel trabajador o aquella trabajadora que tiene condiciones precarias, es una mamá de familia, es un padre de familia, es un líder que tiene un rol en su comunidad. Al ser desempleado, al tener esa carencia, el principal, digamos, efecto es en la familia. La principal consecuencia es migrar. Eso tiene un efecto social que desestructura la comunidad, que desestructura la historia. Entonces, efectivamente, no hay tal separación. Cada uno tenemos sectores donde estamos haciéndole frente, pero finalmente es un tema de cómo entendemos estos cambios y las afectaciones que tiene sobre las mayorías. Martín Uruguay, en este marco que estamos conversando con Iván, con Marta, parece haber logrado despegarse, al menos, de las situaciones más dramáticas en este sentido. Sigue teniendo Uruguay un sistema de protección social importante, una serie de conquistas en materia de derechos laborales, recuperación salarial, en fin. Una serie de indicadores que permiten decir que Uruguay, al menos por ahora, se diferencia levemente de la región. Pero, sin embargo, probablemente ustedes entiendan que hay algunos azotos, porque las conquistas no son para siempre. Está clarísimo, ¿no? Por ejemplo... Deberían ser. Bueno, pero no lo son. Admiramos. Exacto. Yo escuchaba, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios hace unos días atrás, diciendo claramente que él entendía que el modelo actual de negociación colectiva había que dejarlo de lado y había que ir a un sistema de negociación sindicato a sindicato, empresa por empresa, con lo que eventualmente sabemos que trae como consecuencias. ¿Cómo visualizan entonces al Uruguay en el marco de la región? ¿Y cómo observan ustedes estos fenómenos que empiezan a emerger y que empiezan a decir con más claridad hacia dónde quieren ir? Bueno, yo creo que evidentemente no estamos vacunados. Hemos tenido un proceso de mucho crecimiento en distintos órdenes, en el orden social, en los aspectos laborales. El crecimiento real del salario es indudable, no hay quien lo niegue. Pero estamos también en una realidad bien complicada, como relataban los compañeros, rodeado de dos gigantes con una complejidad enorme. Y en un año muy especial, en un año electoral, nosotros desde el movimiento sindical, desde nuestro sindicato y la central, venimos interpelando a los distintos candidatos a la presidencia a que planteen cuál es su propuesta. Porque en tiempos electorales a veces nadie va a tocar los consejos salarios, nadie va... Y todos conocemos la realidad de este país, lo que hemos vivido, lo que fue el 2002, lo que fue en los 90. Entonces nosotros realmente queremos lo que hemos avanzado, no perderlo y consolidar conquistas. Y estamos convencidos que cuando a los trabajadores les va mejor, cuando la economía es sana, cuando el consumo es permitido, la economía en general gira mejor. En estos años de crecimiento del salario, también hubo un crecimiento pronunciado en la economía. Por supuesto, de tiendas neoliberales, de tiendas empresariales, se tira que era el viento, que nunca entendí muy bien los vientos del viento, no soy meteorólogo, no, pero era el viento que venía de otro... El viento de cola. Sí, pero en definitiva, el viento de cola también fue la generación de empleo, fue también la mejora en el empleo, y el momento que en otros países, como en el 2008, una crisis enorme, incluso del imperialismo, acá no la sentimos, porque cuando uno habla de la crisis del 2008, en otros países, en España, los compañeros bancarios en España, en el 2008 perdieron 37% de los puestos de trabajo, y acá realmente, en el 2002 sí, todos la sufrimos y la pasamos bastante mal, pero en el 2008 no se sintió justamente por el consumo... Se explica principalmente por el consumo interno... Sí, sí, un mercado interno que estaba... Dinámico, fuerte, o sea, inversiones públicas en infraestructura, además que llevaron a qué... Entonces nosotros creemos que ese es el camino, y para consolidar eso, evidentemente necesitamos un movimiento sindical fuerte, un movimiento sindical solidario, como lo es el uruguayo, pero involucrado también con lo que es la región. Nosotros no entendemos el movimiento sindical corporativo, único, protegiendo solo lo mío. Creemos que este tipo de negociación que tenemos, que es por rama, que ampara a la mayor cantidad de trabajadores, si no, sería imposible que en este país negociara un montón de empresas pymes, que son la mayoría de trabajadores que trabajan en pequeñas empresas, si no existirá la negociación por rama. Por eso vamos a defender la negociación colectiva en todos los ámbitos que haya que defenderla, y creemos que estamos en un momento difícil, complicado, pero que tenemos unas herramientas que en el pasado no las tuvimos. Cuando la palabra crisis, cuando aparece la palabra crisis por allí, vienen a partir de ella algunas justificaciones vinculadas a las cosas que hay que hacer y los caminos que hay que tomar para revertirlas. Generalmente, siempre las políticas, cuando se plantean desde algunos sectores de la sociedad, van directamente al corazón de las conquistas de los trabajadores. Recuerdo alguna frase que la tiro, y capaz que ustedes no la tienen en la cabeza porque no las han escuchado, pero la mochila del empleo y del salario, por ejemplo. Es decir, en América Latina, Brasil, Argentina, algunos otros países de la región, notoriamente la única variable de ajuste o la más fuerte es el salario de los trabajadores y esto, el gasto público-social. El problema es que esa fórmula la conocemos. O sea, es falsa la respuesta y de hecho, las políticas que están implementando ahora en la mayoría de los países no están dando resultados, no están dando resultados porque ya demostró en los 90, en los 80, que esa lógica donde reduces derechos, retiras inversión, privatizas, entregas al sector, dejas de atender sectores fundamentales a la población, no da respuesta. Lo que da respuesta es precisamente la garantía de derechos, proteger un Estado que sea el fiel en términos de la distribución y la garantía de los derechos y fortalecer la capacidad de la gente de producir, de tener empleo, de tener condiciones de trabajo dignas, de garantizar la protección de toda la población, la seguridad social y tal. Eso está probado que funciona. De hecho, fue lo que funcionó para enfrentar la crisis. Lo que no funciona es lo que están haciendo ahora. De hecho, Macri, estamos en un periodo casi preelectoral en Argentina, y Macri desmontó todo lo que había porque supuestamente eso era lo que no permitía. Y entonces la economía argentina en este momento es una de las economías que está en el suelo, con una crisis de una inflación incontrolable, una pérdida del valor adquisitivo de la moneda, con un desempleo creciente y con un empobrecimiento de la población. Y está haciendo lo que siempre se cuestionó que no podría hacerse. Entonces, lo nuevo no es nuevo, está demostrado. En Europa pasó igual. ¿Qué pasó con la maravilla de la sociedad europea? Están empobrecidas, están precarizadas, y lo que hicieron fue precisamente aplicar medidas de recesión y de ajuste fiscal. Entonces, se necesita mucha más inteligencia que partir de que la lógica mezquina, por decirla de una manera, de donde unos pocos son los que reciben y la mayoría queda desasistida. Y el problema es que en el caso de Brasil, y en el caso de Argentina menos, pero está acompañada de una acción autoritaria, de una reducción de derechos en términos generales, de la imposibilidad del ejercicio de las libertades de manifestación, de la organización pacífica, de la criminalización y la violencia en el campo brasileño, eso no se dice en ninguna parte, pero la cantidad de dirigentes campesinos, indígenas, asesinados durante estos últimos años es impresionante, defensores del medio ambiente. ¿Por qué? Porque son en esos espacios donde está dando la resistencia. Para esa lógica depredadora, donde vienen las transnacionales, le ofrecen las mayores garantías y retiras del Estado y deja a la población vulnerable. Entonces, lo que está pasando en la región, podemos ir a Colombia, donde el conflicto armado, un proceso de paz, pero no se resuelve. ¿Por qué? Porque la lógica, la anunciación, la entrega a la operación de las empresas transnacionales, los territorios donde antes existía conflicto armado, pero también es donde están las comunidades tradicionales, los afrodescendientes, las comunidades originarias. Entonces, y esas comunidades ahora están sufriendo la violencia. ¿Por qué? Porque es un obstáculo a esa lógica de ganancia rápida del capital y de retiro del Estado, de abandono del Estado y de entrega a la iniciativa privada. Nosotros en esta parte de América adolecemos de mucha información sobre lo que pasa, digamos, en la América Andina, por ejemplo, y cómo las poblaciones originarias allí tienen que seguramente pelear permanentemente para no perder sus espacios, son perseguidos, son, digamos, producto de esta lógica de la producción que deja de lado a estas comunidades. En Brasil eso estaba controlado. Había un cierto respeto en algunas zonas del Brasil. Esto quedó absolutamente desmontado, ese sistema de protección quedó absolutamente desmontado con el gobierno de Bolsonaro, las poblaciones minoritarias, las minorías sexuales, en fin. ¿Ustedes están observando también que estos fenómenos los impactan más o en realidad es una realidad con la que conviven ya desde hace tiempo? Esa es una realidad global realmente, pero que tiene manifestaciones, depende mucho de la preparación y depende mucho de cuánto el Estado sigue teniendo la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones. Es decir, tiene mucho que ver con la autonomía de los Estados. Primero hay muchas mentiras que este mismo sistema nos quiere hacer creer el capitalismo, no, está en crisis. O sea, no está en crisis. Lo que está en crisis realmente son las visiones y paradigmas y la forma de reinventar eso. No ha habido un momento en la historia donde la acumulación de capital y la reproducción de la explotación sea más grande que lo que tenemos ahora porque hay un elemento importante que tiene que ver con la visión utilitaria y la sobreexplotación de los bienes comunes. Ni siquiera nosotros no utilizamos el término bien porque viene de un concepto que el norte nos trae. Son espacios colectivos vivos donde no solamente desde la parte rural, no solamente en el bosque, es en la ciudad. La forma y la dinámica de reinventar y la forma de sobrevivir genera también, digamos, este modo de subsistencia, pero es un modo también que viene por una lógica que ni siquiera es nuestra, de hecho, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con la explotación, que tiene que ver con necesidades inventadas. Entonces, las responsabilidades no son transferidas a nosotros. Es por eso que el acuerdo para combatir el cambio climático no funciona porque te trasladan a vos la responsabilidad en términos porcentuales. Y no digo que no tengamos problemas y temas de urgencia que atender en nuestros países, pero en términos porcentuales nosotros no creamos un problema que tenemos hoy en términos de efectos de cambio climático que está repercutiendo en la vida cotidiana de nosotros. Nosotros lo vemos eso. Las grandes economías que crean eso te crean el problema y te dan la solución. Entonces, te creas la economía verde donde todo tiene valor. El aire tiene valor, el bosque tiene valor. Yo te contamino y además yo pago para poder hacerlo. Pero además, ¿quiénes son los protagonistas? Son las corporaciones. La Coca-Cola que está negociando salvar el planeta cuando es una de las principales transnacionales que explota el agua. Ese es un nivel. El otro nivel yo creo que es muy importante entender que por muchos de esos paradigmas que nos han hecho creer que los estados son insuficientes, son incapaces, está demostrado. En la medida en que un estado se desatiende de la población, en esa medida va a ser un país, va a ser, digamos, un espacio donde la gente va a empezar a tener carencias. ¿Por qué? Porque entonces se habilita la posibilidad a la inversión extranjera que única y exclusivamente tiene el objetivo de acumular, expolear e irse. Y eso está clarísimo y eso lo vemos en todos los países donde han habido procesos de privatización de los servicios básicos. La salud. Y esto es lo tercero. El proceso de la privatización no solamente es la entrega del control. Eso tiene que ver también con una ideologización de la incapacidad que nosotros tenemos porque somos latinos, porque somos ignorantes, porque no somos europeos. Entonces, tienen que venir otros a decirnos cómo hacer las cosas. ¿Y quiénes están sufriendo? Son las poblaciones que al día a día tienen que ver cómo encuentran empleos precarios, empleos de explotación, ni siquiera con ninguna garantía. Y tenemos un gran porcentaje de gente que no está sindicalizada, que no tiene empleos formales, que hacen parte y que aportan a este sistema económico. Y que tienen entonces que ser también tomados en cuenta en una dimensión para entender. La problemática no es sectorial. La problemática es global. La problemática es un modelo que atenta y que está sustentado en acumulación. O es la vida o es la muerte. Y nosotros apostamos por la vida, pero apostamos por una vida digna, una vida de derechos. Claro. Martín, y nos vamos a la pausa. La perspectiva, los movimientos sociales en el Uruguay incluyo el movimiento sindical ¿tardó en, por ejemplo, incluir la perspectiva ambiental como un asunto a ser tenido en cuenta y a que estuviera dentro de los programas que se discuten? Seguramente sí. Acá todo nos tarda un poco más en llegar los problemas y también las soluciones. Creo que sí, pero creo que ha habido en general en los distintos conquistas de derechos en estos últimos años también ha habido una visión sobre los temas ambientales en los cuales estamos todos incluidos y la defensa y el bien a proteger es la vida, ¿no? Que se está avanzando de hecho en los acuerdos incluso en los acuerdos colectivos en las distintas cosas hay una tendencia a atender también esos temas. Evidentemente no tenemos la experiencia de otros países y además creo que también hemos creado que acá no hay problemas porque acá este país no tiene contaminación este país más allá de lo que sufrimos ahora este verano con todo esto y todo el problema que hay en el agro con el tema de los glisofatos con todo esto pero tuvimos muchos años como de letargo de que esos temas no eran fundamentales todavía no se habían llegado acá pero evidentemente son como decía la compañera temas globales que debemos atender y debemos colaborar en eso más allá que estoy de acuerdo con la compañera que la responsabilidad mayor es de los países primer mundistas las grandes potencias que son los que realmente contaminan y los que no solucionan el tema o sea nos venden un paquete en el cual participamos muy colateralmente y si somos presos y sufrimos la consecuencia obvio vamos a hacer una pequeña pausa en el próximo bloque el movimiento sindical creo que en el mundo entero está discutiendo sobre las nuevas relaciones que hay en el mundo del trabajo sobre los crecientes procesos de automatización que probablemente generen problemas de generación de empleo y que quizás dejen a contingentes importantes de la población sin acceso a un empleo de calidad seguramente este es un tema de preocupación y debate vamos a conversar de esto después de la pausa seguimos adelante en el marco de estas complejidades Iván cómo repensar el mundo del trabajo en estas nuevas lógicas de producción donde la automatización crecientemente deja de lado a los seres humanos como fuerza de trabajo es decir ya tenemos un problema y rápidamente se nos mete otro la realidad es que el sistema capitalista se reinventa la lógica sigue siendo la misma es la apropiación del trabajo y de la riqueza y la concentración y el lucro y la ganancia esa lógica sigue existiendo para eso tiene que haber una mano de obra tiene que haber un trabajo que no es lo que podemos discutir es cuál es el sentido del trabajo de este tiempo en relación a la época del taylorismo o la de la época de la primera revolución industrial lo cierto es que hay una masa de trabajadores y trabajadoras que garantizan que esa dinámica de reproducción del capital se mantenga esa es la primera partimos de esa revolución existen trabajadores y van a seguir existiendo una clase de trabajadores una mano de obra posible porque si no el capitalismo no será entonces empezamos a desmitificar esa discusión respecto a no es que vamos hacia una sociedad donde el trabajo va a dejar de existir el trabajo humano no es verdad quien hace las máquinas quien controla quien 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 hace posible los cambios los inventos las invenciones las manifestaciones en la tecnología es una mano de obra tanto intelectual como mano de obra concreta que son trabajadores y trabajadores quien se apropia ahí está la discusión de este tiempo y del futuro el problema no es el cambio tecnológico el problema es el servicio de quien y de que está ese cambio entonces tenemos varias discusiones respecto de cuál es el desafío nuestro en términos sindicales cómo nos posicionamos frente a una realidad donde los instrumentos de organización de la clase no pueden ser los mismos que teníamos para la segunda y revolución industrial o la tercera que es lo que pasa en muchos países la respuesta del sindicalismo va a tener que ser distinta y esa es un desafío central pero la disputa sigue siendo una disputa de clase en donde los instrumentos de la negociación y la organización tienen que modificarse donde el Estado tiene que seguir siendo garante donde no es verdad que la tecnología resuelva y el conocimiento científico no prescinde de las instituciones entonces ahora estamos en un mundo ideal es falso o sea esa dicotomía no existe entonces tenemos un desafío claro pero además tenemos un desafío es un planeta que está demostrado científicamente y en la vida concreta de las personas en lo cotidiano que está en destrucción por esa lógica entonces de nada sirve tener los avances científicos y tecnológicos de punta que tenemos si ese mismo sistema utiliza trabajo esclavo para sobre para funcionar porque está aprobado también eso si fuera cierto que no que el trabajo el futuro el trabajo que está discutiendo sea propósito de los 100 años de la OIT va a necesitar solamente de aquellos trabajadores capaces trabajadores capaces de dar respuesta en términos de su capacidad de producción porque si no va a quedar fuera no este sistema está utilizando mano de obra esclava infantil mujeres migrantes para hacer esto que está haciendo la tecnología hablando una cosa más muy concreta que tenemos en nuestros celulares las aplicaciones detrás de las aplicaciones que hay hay mano de obra quien se beneficia de estos muchachos muchachas que son repartidores que están usando aplicaciones de empresas que están fuera de este país que son transnacionales y esos trabajadores no tienen ninguna capacidad no tienen derecho no tienen garantía entonces tenemos un desafío muy grande por el pueblo delante es un cambio tecnológico el problema está en la disputa de quien se apropia de eso sigue siendo el sistema capitalista dominante el que se benefició del carbón de la máquina de vapor y se está beneficiando de este tiempo y esa disputa no va a ser resuelta sin instrumentos de revisión de la clase pero también sin un papel activo y fundamental del Estado de las políticas públicas y de los derechos Marta claro hablamos de tecnología y hablamos de automatización sin embargo el modelo extractivista va a seguir funcionando y las materias primas que existen en este continente van a seguir siendo extraídas con mucha fuerza y sobre los hombros de los trabajadores es decir que ahí hay un desafío gigante totalmente de los y las trabajadoras porque esto tiene que ver también con un sistema que está fundamentado en primero un sistema patriarcal donde si nosotros no cuestionamos esa relación nosotros hablamos de que tenemos que desmantelar el capitalismo pero para desmantelar un sistema como tal tenemos que desmantelar las relaciones desiguales que tenemos entre hombres y mujeres entre ricos y pobres si no cuestionamos eso y estamos luchando por reivindicaciones hacia afuera pero si a lo interno seguimos manifestando relaciones de violencia que siguen perpetuando lo mismo no van a haber cambio creo que el tema de como el avance de la tecnología puede desplazar o no a un sector laboral nos compete a todos porque al final tiene que ver con esa visión y tiene que ver con un modelo de imponer una nueva forma de vida ahora bien en un mundo tan polarizado como en el que vivimos es un poco complicado siquiera proyectar y pensar realmente donde todavía hay comunidades donde ni siquiera existe cobertura de electricidad pensar realmente como va a llegar a hacer eso o es que la gente queda absolutamente excluida en un sistema al que solo pocos van a poder tener acceso y eso simplemente viene a excluir aún más a la gran mayoría de la población ahora bien el proceso de la humanidad es cíclico y en este momento nosotros tenemos grandes avances tecnológicos pero todavía no hay algo que va a sustituir lo que nosotros somos como personas y la capacidad de crear o destruirlo también y si nosotros no conectamos desde nuestros orígenes culturales políticos ancestrales como pueblos que hace 500 y tantos años sufrimos un proceso de colonización y que estamos todavía viviendo con ese gen de la conquista de querer llegar a ser sociedades supuestamente desarrolladas cuando tenemos todavía muchísimos problemas que resolver entonces desde los movimientos sociales hay primero que entender que no hay un único movimiento social hay diferentes expresiones precisamente por la diversidad que nosotros somos como continente pero la posibilidad de establecer conexiones de establecer alianzas articulaciones que hay desde lo territorial desde las pequeñas asociaciones y sobre todo apostar mucho a la autonomía local a lo que la gente hace desde su comunidad a la posibilidad de hacer esas transformaciones y que esas transformaciones son grandes logros también Martín y cierro contigo 30 segundos el sistema financiero uruguayo seguramente los trabajadores del sistema financiero uruguayo seguramente tienen algunos desafíos el sistema financiero va a seguir funcionando y va a seguir haciendo dinero seguramente a rolete pero los trabajadores tienen un desafío vinculado a alguna de estas cosas que decíamos acá si está claro el sistema financiero como un sistema de servicio y como una de las herramientas justamente del capitalismo de desarrollo y de intercambio principal herramienta es de los que se mueve más rápido con este tema de la tecnología para nosotros es un desafío gigante el tema de la inclusión tecnológica de los trabajadores y de la preparación pero evidentemente lo que tenemos que repensar es cómo se distribuye esa riqueza que gana con la tecnología el empresario y capital financiero que se potencia esa ganancia por el uso de todos estos medios bueno cómo la redistribuimos como sostenemos por ejemplo el servicio de seguridad social por ejemplo si en vez de trabajadores hay cajeros automáticos con la merma de trabajadores y con el crecimiento de la expectativa de vida y con una serie de parámetros que llevan a que peligre nosotros de hecho desde la caja bancaria hemos tenido algunas soluciones y bastante exitosas podríamos decir grabando justamente el capital grabando los activos de las empresas financieras o sea a cuanto más tecnología incorporan y más activos tienen pagan un impuesto con el cual sustentan la seguridad social creo que es una idea por la que hay que caminar y hace poco lo estaban diciendo desde el BPS la autoridad del BPS hablando de que de repente es una de las cosas que hay que ir pensando nosotros tenemos ese desafío lo venimos pensando venimos pensando en la reconversión laboral en la preparación de los trabajadores con el apoyo del Estado como decían los compañeros como eje con un Estado fuerte que apoya esta política con la participación de los empresarios que son los que se llevan la ganancia que también tienen que colaborar y obviamente con los trabajadores organizados impulsando esto pero sobre todo no tenemos que perder en cuenta que tenemos que defender lo logrado hasta ahora porque esos desafíos son los que vienen los que están incorporados y los que tenemos que afrontar pero tenemos que defender todo lo logrado hasta ahora para no dejar de hacer lo que decías tú una isla en el continente digo evidentemente tenemos que pelear por estos 15 dos décadas que venimos mejorando y conquistando derechos y bueno en eso estamos todos todo el movimiento sindical uruguayo claro Iván, Marta, Martín gracias por habernos acompañado esta noche ha sido un gran gusto muchas gracias de verdad nosotros nos reencontramos el próximo viernes señores a las 20 horas aquí en Televisión Nacional de la noche que se vieron de la noche Gracias.